Señores, y por primera vez después que surgieron las informaciones en los diferentes medios de comunicación, la magistrada Jenny Berenice Reynoso se refiere al tema del supuesto atentado en su contra, y aquí podrás ver todo lo que dijo ella sobre este tema. Además, la exfiscal del Distrito Nacional dijo que no hay ni un solo motivo en derecho para variar la medida de coerción en el caso Antipulpo. Si quieres ver el video y conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Ya somos más de 56.000 personas que han pasado a formar parte de esta gran familia. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La Procuradora Adjunta de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, se refirió por primera vez a la presunta trama en su contra y por el cual hay una investigación abierta. Dijo que como miembro del Ministerio Público no puede dar detalles sobre el tema, pero indicó que a raíz de las investigaciones y del proceso que llevan a cabo contra los acusados en el caso Antipulpo, surgieron elementos sobre su persona. Escuchemos. ¿Qué ha pasado con este tema? Es ese tema del que no debo hablar como Ministerio Público en virtud de que a raíz de las investigaciones y del proceso se asignaron por razones evidentes otros fiscales, ya que inicialmente teníamos esta investigación, pero a subir elementos sobre mi persona ya tenía que apartarme como investigadora y no puedo abundar sobre ese particular si no pudiese hacer mi compañero Camargo. Esto fue parte de lo que dijo la Procuradora Adjunta al ser abordada sobre el particular tras salir de la audiencia donde se conocía la revisión obligatoria de la medida de coerción a Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso Antipulpo. Por su parte, al ofrecer detalles sobre el tema, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, reiteró que el proceso de investigación sobre la presunta trama está abierto y en la medida que avancen darán a conocer los detalles. Ambos hablaron luego de la audiencia para la revisión de la medida de coerción en contra de los encartados en el caso Pulpo, la cual fue aplazada. De su lado, la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso resaltó que las autoridades acumulan pruebas contundentes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados del caso Antipulpo sin que hasta el día de hoy la barra de la defensa haya podido aportar elementos de prueba que lleve a un juez o a un tribunal a variar la medida de coerción impuesta a los procesados. A variar, si bien es cierto y podemos decir que los presupuestos han variado, han sido un perjuicio de la defensa. En virtud es que dice el Ministerio Público de que ha variado un perjuicio de la defensa. Las pruebas que el Ministerio Público tenía al momento de conocer la arbitra de esfuerzo y las pruebas que el Ministerio Público tiene al día de hoy. Hay una diferencia abismal. Durante estos meses, la situación de los imputados frente al proceso ha sido para fortalecer la acusación debido a las evidencias que el Ministerio Público ha hecho. Hoy hay líneas de investigación que no estaban al inicio. Evidencia contundente que comprometen la responsabilidad penal de los que tampoco estaban al inicio. Por esa razón no hay ni un solo múltiple derecho para variar la medida de coerción. Conforme han avanzado las investigaciones, ¿por dónde van los números? Ustedes se hablaba de 4 mil millones en el falco al Estado Dominicano. ¿Por dónde van los números actuales? Nosotros no queremos. Se han aumentado de forma considerable. Es una investigación que tiene diferencias de investigación. En el día a día no quisiéramos dar un monto que varía entre un día y otro. Pero sí, con relación a la medida de coerción, hay un aumento de coerción. Evidentemente que sigue abierto. El Ministerio Público reitera lo que se ha hecho en relación a la cantidad de imputados. Señaló que durante estos meses el Ministerio Público fortaleció la acusación debido a las diligencias que el Ministerio Público ha realizado. Hoy hay líneas de investigación que no estaban al inicio, indicó la magistrada. Especificó que hay evidencias contundentes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados y que tampoco estaban al inicio. Por esa razón no hay ni un solo motivo en derecho para variar la medida de coerción que pesa en contra de los imputados. Sobre el monto del desfalco al Estado Dominicano, dijo que se han aumentado de forma considerable, pero no quiso adelantar detalles. Tras precisar que es una investigación que tiene diligencias de investigación en el día a día, no queremos dar un monto porque varía entre un día y otro, pero sí, con relación a la medida de coerción hay un aumento de consideración, dijo Reynoso. Reynoso hizo sus planteamientos al responder preguntas de los periodistas, luego de que fuera aplazada la audiencia para la revisión programada de la medida de coerción en contra de los encartados en el caso Pulpo, un expediente que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público lleva con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. Ambos procuradores adjuntos participaron en la audiencia junto a un amplio equipo de fiscales litigantes, mientras que el Ministerio Público ratificó la necesidad de mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados de formar parte del entramado de corrupción, desarticulado en el mes de diciembre del año pasado mediante la operación Antipulpo. Como saben, Medina Sánchez es señalado entre los principales responsables de dirigir el entramado de corrupción, aprovechando su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez. Alexis Medina es procesado en el caso Pulpo junto a Fernando Rosá, es director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, Francisco Pagán Rodríguez es director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE, y Aquiles Alejandro Christopher es director de Fiscalización de Obras de la OISOE. También Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Huacal Bernabel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. Además son procesados por su vinculación al entramado de corrupción, Carmen Magaliz Medina Sánchez, también hermana de Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina, y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ex ministro de Salud Pública, quienes se encuentran en arresto domiciliario. Carmen Magaliz e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato, y se mantienen con impedimento de salida del país, mientras que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad en diciembre del año pasado con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del caso Antipulpo. José Alejandro Vargas, quien para ese entonces fue el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien les impuso las medidas de coerción el pasado mes de diciembre, y posteriormente fueron ratificadas en marzo de este año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez Abreu. El juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Pablo Invert, conoció este viernes la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso, así como a otros imputados. Cabe mencionar que esta es la segunda vez que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuesta a los encartados de este caso, y en el caso de Alexis Medina Sánchez, la audiencia fue aplazada para el próximo 21 de julio de este año, y a los demás imputados para el próximo viernes 18 de junio, en ambos casos a partir de las 9 de la mañana. La audiencia fue aplazada respecto a Medina Sánchez a solicitud del Ministerio Público para compilar y entregar a la defensa una documentación solicitada por el imputado y el conocimiento de la medida respecto a los demás involucrados continuó hasta agotar el horario establecido para la jornada de este viernes. Como saben varios de los imputados que cumplen prisión preventiva han recurrido en apelación en procura de que se le varíe la medida de coerción, pero al ponderar los documentos presentados por el Ministerio Público, sus solicitudes han sido rechazadas. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias.